He venido creciendo en un barrio mortal, como no trabajaba yo me puse a pensar que de todo lo que ajeno me quería arueñar, al pasar ese tiempo recibí una lección y una bala en mi cuerpo Mi nombre es Benjamín Cuello, más conocido como Bencho, nací en este pueblecito, Sarete, en el barrio La Acacia donde he crecido como un barbero, me gusta mucho la música Hoy en día he emprendido una pequeña empresa de barbero, donde quiero ayudar a muchos amigos He soñado con darle a muchas personas muchos sueños de seguir sus metas, de motilar, de todo relacionado con el cabello todo eso, mi primera máquina la obtuve con un pagadiario, de ahí empecé sacando un espejo debajo de este árbol que ven aquí ¿Por qué Island? Porque anteriormente cuando yo sacaba el espejito y empezaba a barbear acá en el momento que pegaba a su aguacero, esto se negaba mucho pues muchas personas, muchos amigos me decían Hey tú pareces aquí una isla, nos negamos aquí, parece una isla, tenemos que comer un barco para llegar hasta acá Vendía boli, vendía hielo en mi casa y pues empecé juntando y hoy en día pues he crecido Yo quiero llevarme o llenarme de ese orgullo de ayudar a muchos jóvenes a seguir adelante a que hagan sus carreras bien, a que exploten su talento y no se guíen a los vicios ni a drogas ni nada de eso Entonces por eso creo que es importante ser un joven emprendedor Lo que yo quiero es que se organicen y que si se puede, que si se puede así como también lo pude hacer yo Gracias por ver el video